¡Ay! ¿Qué tal estáis chicos? ¿Estáis bien? Bueno, hoy como veis en el título miniatura y todo Voy a hablar brevemente de una teoría que está sonando fuerte Que es la teoría de doble generación Que es esta octava, que es la nueva Pokémon Espada y Escudo A mí por cierto el nombre no está nada mal Hay gente mucho que critica el nombre Que ya no tiene ni ideas, ni nada A mí sinceramente no está mal Sinceramente, pero bueno, oye Cada uno con sus gustos Porque para gustos culos, ¿no? Tampoco es que me encante, pero no está mal Bien, a ver, la teoría Como veis, o ya sabéis, no sé si habéis visto ya muchas teorías Porque este vídeo, perdón si me dejo muchas cosas O me confundo mucho porque es en guión Es totalmente improvisado Así que me voy a dejar bastante cosas Mientras pongo imágenes donde yo también las veo Para ir comentándolas Como veis, o sabéis ya Galar, que es el nombre de la región Mucha gente dice que tiene forma de espada Cosa que yo comparto Aquí lo estoy viendo Lo estamos viendo todos realmente Y yo también comparto aquí Que tiene forma de espada No es Bueno, a ver, sí Es que se nota que es una espada, ¿no? No suelen Las regiones de Pokémon No suelen ser así Nunca tan alargadas Desde arriba hacia abajo Suelen ser más Horizontales que verticales Como en este caso Así que igual eso sorprende Que, a ver, tienen que también innovar en algunas cosas Como la forma de la religión Pero esto es un poco raro, ¿no? Pero la que está enfocada a Reino Unido Bueno, sobre todo a Inglaterra me parece O Irlanda, toda esa parte Que es todo junto con Gales y tal Bueno, Irlanda no No, Irlanda está Es una isla Es Escocia, perdón Y aquí se ve que es una espada, ¿no? Si es una espada Faltaría otra parte Que es el escudo Bien Voy a poner aquí otra imagen, ¿vale? A ver Vamos a ver una cosita, ¿vale? Esta región Como veis Que está en pantalla Es bastante parecida a una que A un escudo, ¿verdad? Esta región Es la de Kalos La de Francia Como veis Se ve aquí en medio La ciudad No sé qué Que es París Con su torre Eiffel Y como sabéis Voy a también a poner esta imagen La he hecho yo con mis gran recortes No está, no, perdón Bueno En el vídeo no me he equivocado Aquí Aquí como veis Está lo que es Galar Que es la de Reino Unido Esa parte, como veis Y Francia Que es Kalos Como veis Está muy cerca Ambos países Lo que se podría hacer Ambos regiones Y hay mucha gente Que teoriza De que la segunda parte De la región Sería Kalos Ya que tiene forma de escudo Y Galar Tiene forma de espada Cosa que yo comparto Porque puede ser perfectamente Ya Kalos Es una región Hecha Entonces solamente Tendrían que introducirla Tendrían que hacer Algunas Obviamente novedades No simplemente pegar El juego X o Y Y hasta no es solamente eso Obviamente Pero la región Ya está hecha Entonces Ganan No pierden casi tiempo En el sentido De hacer dos regiones A la vez Como hicieron con la segunda O no, perdón En la segunda tampoco Porque volvían a Kanto Que ya está hecha También En su momento Así que perfectamente Podrían hacer algo Otra vez igual Que la segunda generación Volver a otra región Ya hecha Así que yo creo que sí Y es más En esta región de Galar Se utilizan mucho Los trenes Bueno, mucho Se utilizan los trenes Más de lo normal ¿No? Debido a esa revolución industrial Con los trenes de vapor Aquí no sé si era de vapor Si era eléctricos Pero bueno De vapor ¿No? En ese momento Así que es verdad Que también a la vida real Como voy a poner aquí En la imagen esta Aquí Aquí veis un mapa ¿Esto qué es? Esto como veis Esta es Reino Unido Y Francia un poco Y esto es un túnel Que existe en la vida real El que se llama Eurotúnel Un nombre muy original Por cierto Donde pasa un tren Un tren Como Galar ¿Eh? Como Galar El Eurotren Yo qué sé Yo no sé Cómo se llama el tren Que va desde Inglaterra No sé si desde Londres Bueno sí Aquí pone desde Londres Hasta París También pasa por otras ciudades Como Calais Que se parece un poco a Calo ¿No? El nombre Lille Que es otra ciudad francesa Y también pasa por Si eso Bruselas Que es la capital Capital de Bélgica Pero bueno Aquí no tiene nada que ver Bélgica Así que hay un túnel Lo que sería Desde la ciudad de Londres De Galar Hasta la ciudad de Luminosalia De esta de Calos La capital Donde está la torre Eiffel No sé cómo se llama Podría perfectamente Haber eso Un túnel Perfectamente Porque la vida real Si se han enfocado a esto Lo más seguro es que haya Un túnel Porque si se enfocan En la vida real Como siempre hacen Bueno siempre Entre comillas Perfectamente Podrían hacer un tren Que nunca se sabe Dónde va realmente Porque no se sabe Dónde va el tren ese Va para arriba Va para abajo Para la región Para abajo Si debéis engalar No hay falta Como un trozo Que hay mucha niebla Que no está como Toda vista En ese momento No se ve del todo Entonces como ahí Puede ser que pase un túnel Por ahí O una pieza de tren Luego vaya por debajo del agua Como en la vida real Y vaya hasta París O una ciudad de Kalos Del norte Que en Kalos No me la sé muy bien La verdad Entonces puede ser también Que se pueda ser así Perfectamente Es que perfectamente No me sorprendería Para nada Que hicieran eso Es más Yo me la juego Muchísimo Y va a ser así Va a ser como La segunda generación Con Yoto y Kanto Aunque claro En Yoto Compartía la misma liga Y entonces Podías ir por la derecha Y volvías a Kanto A partir de la liga Aquí obviamente No es así Porque es una isla Lo que es Galar Reino Unido Y entonces sería Por el Eurotunnel Que es justamente El tren ese Que vemos Varias veces En Galar Por la vía del tren Y luego Volveríamos a Kalos Otra vez Que sería lo mismo De la sexta generación Que sería Esa forma de escudo Que tiene Más o menos No es perfectamente El escudo Tampoco es perfectamente Una espada Lo de Galar Pero se ve bastante Con el nombre De las regiones Con el nombre De los juegos Y las formas Se parecen bastante Si quiere un mal juego Que va a ser eso También había gente Porque como Galar Es el nombre De un municipio español Y España También podía ser Como un escudo Más o menos Pues también Mucha gente dice eso Que podía ser Ir hasta España ¿No? Y tal Pero sinceramente No lo creo Porque si está en España Se tendría que hacer Otra región Totalmente nueva Y serían dos regiones A la vez Cosa que me sorprendría Bastante Que lo hicieran Tan rápido Los de Game Freak A no ser que ya Tuvieron la idea Desde cuando terminaron En Pokémon Sol O Ultra Sol Y Ultra Luna Ya empezaran con eso Pero me parece muy raro Y muy muy Precipitado Pensar eso Porque no creo Que deciese tiempo A hacer dos regiones A la vez Aunque Galar No es que sea muy grande Pero sinceramente Yo creo que no Yo creo que más Kalos Que ya está hecha Porque ya está hecha Simplemente la tienen que Renovar un poco En algunas cosas Y sería Eso Ya a lo mejor Era la novena Edición A lo mejor Si que van a España Porque en Japón Oye España No se pasa Que les gusta Un poco Algunas cosas Así que perfectamente Podría ser O podrían ir a América Que nunca han estado Creo No Bueno Si Si Hawái Es de América ¿No? Si Así que Realmente El Alola Es como La Alola Hawái Me parece Así que Si Faltería A lo mejor Más África Bueno Ahora voy a ser España Y coges Y coges La parte de Marruecos Y tal Que la que está Arriba En África Y haces ahí También otra cosilla No lo sé La verdad Estoy aquí Pensando cosas raras Me estoy saliendo Del tema Y todo Así que Yo pienso eso Chicos Yo pienso eso Que será Esa Esa Forma De que van a hacer Por el túnel De la mancha Que es Como se llama Ese túnel Bueno Esa El estrecho Esa parte de agua Es de Francia Al Reino Unido Así que Yo me da juego Y pienso Que va a ser Eso Es más Aquí voy a poner El 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 tren Que existe Como veis Es un túnel Que va debajo del agua Da un poco de Clastofobia ¿Verdad? Porque es Mucha agua Por encima Mucha agua Estará muy bien hecho Muy bien reforzado Porque da como miedo Aquí veis el aerotúnel Esto existe De la vida real Chicos No me estoy inventando Nada Aquí veis el tren Como Como que Hostia Es un poco parecido Soy yo A ver A ver El tren De De A ver si puedo Compartir aquí A ver Un momentito chicos Porque esto me interesa Es un poco Estoy viendo Y quizás El tren Del Real Que existe La vida real Del Eurotúnel Este Eurostar Se llama el tren Por cierto Eurostar Pero estoy viendo ahora Es como blanco Y amarillo Y si Hacemos zoom Al tren De pokémon Es blanco Y amarillo También Comparte los mismos colores Ya no tiene colores Para que sea diferente Tiene bastante Inmiga la cosa Ostras eh Cuidadito eh Cuidadito Que puede ser chicos Puede ser No se Tiene los mismos Los mismos colores Los mismos colores Que los de la vida real Hmm 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 Es que Estoy A lo mejor la lío Porque siempre pensamos Que va a haber Como Una segunda vuelta Te pasas la región Y vas a otra región Siempre pasamos lo mismo Y siempre la liamos La cagamos Pero que esta Creo que esta vez Va a ser esa primera vez Que vamos a acertar En que vamos a volver A otra región Que va a ser Kalos Posiblemente Muy posiblemente Es más Yo me la juego ahora Encima viendo los colores Del tren Que son iguales Me la juego al 90% A lo mejor es mucho Pero que vamos a volver a Kalos Porque además La región de Galar No es que sea muy grande O eso parece Parece Ojalá me estoy volcando Y se enorme luego Pero oye Bueno yo tampoco era pequeña Así que tampoco tiene nada que ver Repito Kalos Ya está hecha Tampoco es tanto 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 Así que chicos Vamos a dejarlo aquí el vídeo Vale He explicado Algunas Opiniones mías De lo que puede ser Esa segunda parte Que yo posiblemente Yo creo que si Va a ser posible Y me la juego mucho Bueno me la juego No he puesto nada Por si acaso Pero vale Yo me la juego Así que Decid en los comentarios Más de detalles Que a mi se me hayan escapado Posiblemente Porque estoy improvisando Bastante aquí Y vuestras teorías De lo que puede ser también Así que bueno Dejadlo en los comentarios Que yo lo leo Y respondo Que tengo pocos suscriptores Y me lo puedo permitir Nos vemos en otro vídeo Hasta luego